Nuestros valores, con muchas cosas sencillas que nos hacen grande, que nos hacen ir tras nuestros sueños, con la seguridad de saber que siempre hay una nueva mañana. Señores, estoy feliz. Muy buenos días. Hoy es lunes, un lunes de noviembre, el mes que yo cumplo años, que los celebro completamente y cada vez estoy más cerca. Gracias a toda la gente que desde ya me está dando sus felicitaciones. Estamos open, como dicen los muchachos, ¿verdad? También, además de felicitaciones, cualquier cosa que nos quieran hacer llegar los amigos más queridos. De los enemigos no queremos muchas cosas, pero bueno. Saludos, chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días. Buenos días. Nosotros, como siempre, hemos complacido de llegar a sus hogares. Hoy es un día interesante. Hoy, como en esta temporada política, el asunto está caliente, las candidaturas, los senadores y la gente que está aspirando. Esto está muy caliente. El día de hoy tenemos información y comentarios sobre esto y mucho más. Así que buenos días, audiencia. Buenos días. Llama el Castro. Buenos días, Iván, Varga Vila, Colombia, todo el que nos ve en este lunes. Estoy súper contenta de estar aquí con ustedes. Creo que, como decía Iván, a partir de ahora, todas las informaciones, noticias, datos, todo lo que vamos a compartir en este programa va a ir encrechendo, porque cada vez suceden más cosas en torno a las próximas elecciones 2024. Estamos en épocas festivas. Estos meses son movidos. Colombia está vestida de Navidad. Buenos días, Varga Vila. Bueno, Jamel, gracias. Compañeros y compañeras, saludos. Será la felicidad, ¿verdad? Un abrazo fraternal a todos. Gracias por estar con nosotros en otra entrega de Una Nueva Mañana. Más alegres, más felices, más informativas, más noticiosas tienen sus mañanas y sus días. Gracias a toda la gente que nos ha estado reportando. Estuve por la región este el fin de semana. Le enviaron saludos a ustedes por la zona turística, la principal área turística del país y una de las más concurridas de América Latina, como es la Meca del turismo, Punta Cana, Verón, Bávaro, toda la región este del país. Usted estuvo, ¿eh? Sí. Ah, no me llevaron. Saludos para Don Raymond. Quiero, no, no estuve en la celebración, estuve en otras actividades, pero pasé por ahí a saludar, ¿verdad que sí? Saludos para nuestra amiga Ángela Rivera, la vicealcaldesa que le mandó saludos a ustedes también y que se está postulando para diputada de la Alianza Rescate RD y el Partido Revolucionario Dominicano PRD. Pero a propósito del este, vamos a iniciar resaltando la celebración por todo lo alto que tuvo el grupo farmacéutico Medicar GBC, GBC Farmacias, en sus 27 años, en un complejo turístico durante tres días en Punta Cana, donde ahí, señores... Pero hoy hay mucha gente... Ahí se disfrutó, se bailó, se alegró, óigame, se premió a los colaboradores, los más de 2,500 colaboradores a nivel nacional. La única empresa farmacéutica que hace esto es GBC Farmacias. Pero déjeme decirle, todo lo que se anunció ahí, brevemente, todo lo que Don Raymond Rodríguez y Doña Carmen Rodríguez, que son los fundadores del grupo Farmacias GBC. El 1 de diciembre, doble sueldo. El 23 de diciembre, un bono. El 30 de diciembre, otro bono. El 6 de enero, aumento salarial para todos los colaboradores de GBC. 20 de marzo, bonificación. Julio, 500 bonos escolares. En agosto, útiles escolares para los hijos de los colaboradores de GBC. ¿Qué es lo que hay que hacer para trabajar ahí? Pero la cosa no se queda ahí, Máxima. Rápidamente que me digan. Déjeme terminar, que la cosa no se queda ahí. También le entregaron 9 bonos de medio millón de pesos a 9 colaboradores con más de 10 años en GBC. 6 premios de 250 mil a los empleados con más de 5 años, 800 electrodomésticos y 2 motores. Reconocimiento en todos los departamentos y además premios en bonos. Óigame, la farmacia que más empleo genera, la que más impuesto paga al fisco y se podría decir que hace un aporte extraordinario a todo el país. Yo viendo ese gentío ahí, Varga Vila, pensando aquí, yo creo que cuando viene a ver ese hombre, pero ese hombre saca un senador, un diputado, imagínate tú, tiene 2.500 empleados. Andújar que está aquí, vamos a sacar los números ahorita, a ver del pacto político, qué significa. A usted le gusta meter todo en política. Claro, para la familia, porque la familia también vota. Señores, vamos de inmediato a hablar de política. Felicidades para toda la familia de GBC, don Raymond Rodríguez, que ha sido un gran apoyo para nosotros. Saludos a toda la familia. Bueno, vamos precisamente a dar la bienvenida a toda nuestra audiencia electrónica, a nuestro canal de YouTube, nuestra audiencia digital, la gente que nos sigue, en nuestro canal de Claro, también, al Tanto TV. Gracias a todos y de inmediato vamos a compartir esta información que es el anuncio del día de ayer de Omar Fernández Simba, como también se le conoce, al cachorro del león, el hijo de Leonel Fernández, que ha sabido ganarse. Y ahorita tenemos un análisis espectacular con nuestro politólogo Rafael Andújar, con nosotros, de la herencia política y cómo se comporta. Ahora bien, todo el que conoce y ha conocido a Omar Fernández tiene que dársela. O sea, el muchachito es una estrella, es un muchacho bien portado, muy decente, con sus propias luces. Yo creo que no hay una sola gente que pueda decir que a Omar le cae mal. Tú sabes, hay una frase en la Biblia que dice que cuando tú estás bien con Dios, hasta tus enemigos te respetan. Entonces, Omar tiene algo de manera que no puedo analizarlo, no soy una experta en eso, pero cae bien aún detractores y gente que no es afín con la línea de sus padres, lo dicen. Ha hecho su anuncio el día de ayer en una cadena de televisión y redes sociales, después del anuncio de la alianza Rescate RD, que conforman el PRD, el PLD y la Fuerza del Pueblo, que lleva unificado unas 16 candidaturas, me parece, ¿verdad?, a la senaduría, tantos más diputados, o sea, a nivel de alcaldías y distritos municipales, prácticamente el 90% de los territorios, en algunos lugares de manera tripartita y en algunos lugares solamente alianza PRD, PLD. ¿Qué decir? Yo quisiera que Producción nos apoye allá atrás, Osvaldo, con la publicación que hicimos en mi Instagram el día de ayer. Yo, mientras me estaba secando el pelo, que vi que hicieron ese anuncio en el salón, hice un compose ahí, un collage, y puse la foto de Omar y la de Farideh, y hasta me equivoqué, que puse 2014 por 2024, pero después lo edité. Entonces, yo ponía, voten honorables, ¿quién ocupará la curul en el Senado del Distrito Nacional 2024-2028? En apenas seis minutos habían doscientos y pico de comentarios, más de un 95% a favor de Omar. Y ya el día de hoy, a esta hora, en 13 horas de publicación, hay 3.075 comentarios. Y a la gente le gusta el can, ¿eh? Yo no me acuerdo haber subido un post que generara tantos comentarios en tan poco tiempo. Ahí pudiéramos ver algunos de los comentarios, Omar Fernández, nuestro senador, mi voto es por Omar, 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 Omar. Vamos a ver si encuentran uno de Farideh, que sí, que tuvo algunas personas que también dijeron Farideh. Pero bueno, todos los comentarios que estoy pasando, estoy ahora mismo en el celular, básicamente son a favor de Omar. Este post también lo subimos en Twitter y sucedió lo mismo, exacto, miren, ahí yo estoy ahora mismo, solo hice yo ayer, después vi que algunos compañeros copiaron el collage e hicieron lo propio. Saludos para todos, no voy a mencionar a Luis, ni no me esté haciendo seña, Gabriela. Pero qué bueno, verdad, que uno produzca contenido y que la gente lo replique. Y miren ahí, para que no me deje mentir producción, mírenlo ahí, todos esos comentarios vaya contando. Yo al final paré de contar, pero en más de un 90% decía Omar Fernández. Voy a pasar con Yamel, con Iván, con Varga Vila, para que hagan sus aportes. Yo quería decir esto, a propósito del post que nosotros hicimos en mis cuentas personales de redes sociales. Bueno, Colombia, agregar un poquito, una breve oración de cuáles fueron las palabras textuales de Omar. Lo que más podemos resaltar de ese video, él decía, con toda mi fe puesta en Dios, con mucha ilusión en el porvenir y decidido a dar toda mi energía por Santo Domingo, les confirmo que me presento como candidato a senador del Distrito Nacional, es lo que ha manifestado Omar Fernández. Como bien dijo Colombia, yo estaba esperando así para decir esa palabrita de Simba, así es como en redes sociales estuve viendo, aparte de la encuesta que hizo Colombia, es cierto, muchas otras personas en los medios de comunicación hicieron también sus encuestas y me he puesto a leer algunos comentarios. Y la verdad es que Omar, aparentemente, y cuando estemos ahora con Andújar, nos dirá, pero las personas están constantemente votando o diciendo que es por Omar que van a votar. Parte de los comentarios que vi es personas diciendo, soy del PRM, pero voto por Omar. Otras decían, me ofende la pregunta, claro que Omar, o sea, la verdad que, bueno, hay otros, hay una persona que ha venido para acá para el programa con nosotros, me voy a ahorrar el nombre, decía, el Distrito Nacional es la única provincia que tiene un solo municipio, tanto la alcaldesa como la senadora están bien posicionados, creo que el señor Omar debe ir más despacio, lo quieren llevar muy rápido y le están haciendo daño, lo mucho hasta Dios lo ve. Para que usted vea que esta es la democracia, señores. Pero mira como ese comentario, él lo considera a Omar, o sea, señores, analicen este fenómeno, aún él no está diciendo que Omar nada, que a él le están haciendo daño, eso es impresionante, impresionante. Exactamente. Entonces, otros preguntan que cuáles son los logros de Omar, otros resaltan lo que ha pasado con Faride, que lamentablemente no se ha podido ella desligar de esa, digamos que mala fama, de lo que todos sabemos que cuando inició su discurso, cuando inició su campaña, la veíamos como esta leona, esta mujer fuerte, esta dragona que iba con todo, y luego que ella obtuvo pues su puesto, la posición, fue bajando, 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 hasta que ya no se escuchaba mucho, no estaba sonando tanto, y la verdad que eso le ha picado a mucha gente, hay mucha gente que está dolida, yo creo que la gente está dolida con Faride, y va a decir, bueno, como usted no hizo lo que yo pensaba que usted iba a hacer, Omar es la otra opción, y quiero que Andújar nos explique un poquito sobre eso, porque nos estaba comentando algo bastante interesante antes de iniciar el programa. Así es, miren, esto, muy divertida la participación de estas chicas, especialmente de Jamel, con sus onomatopeyas y todo eso, miren, esto de Omar Fernández es un fenómeno, ciertamente lo que ha ocurrido, y eso tiene que ver con una especie de magnetismo, que no decimos que es genética, pero algo debiera dar de su padre, que en el momento que fue un jovencito también, de los presidentes más jóvenes que tenía en la República Dominicana Fernández en el 96, tenía ese magnetismo, ese charm, como dicen la gente, llámelo a los americanos, y ciertamente este muchacho lo tiene, pero la coyuntura que le apoya mucho a Omar Fernández en lo que está pasando, es que Faride se la ha puesto bien fácil. Esto, no queremos comerles el bizcocho a Andújar, que tiene primicias y una teoría muy importante que va a decir ahorita, pero aparte de que ya Faride no tiene las herramientas que las llevó a donde está, esa mujer aguerrida que en siendo préstamo que se quería tomar, inmediatamente aparecía Faride como un dragón, como decía Mel, a protestar sobre eso, Punta Catalina, que era un tema que estaba muy tridente, fueron las banderas que alzó Faride Raful para convertirse en la mujer que mucha gente admiró en un momento, pero esa admiración desvaneció, inmediatamente ella asumió esa posición de senadora. Pero ocurre lo siguiente también, ya en el gobierno la posición es muy diferente, señores, hay una gran diferencia, muy marcada, entre hacer oposición y ser parte del gobierno. Ahora estamos hablando de la repostulación y la aspiración de Faride de ser senadora nuevamente, pero si Faride, por mantenerse popular y seguir en el gusto de la gente, se hubiese puesto a un solo préstamo del gobierno actual que ella representa, no estuviésemos hablando de Faride como una candidata senadora, o sea, ni siquiera tuviese la oportunidad. Entonces, es... Que no se sabe, Iván, todavía, oye que se define, cuando viene a ver no es ella la candidata, y estamos hablando pluma de burro aquí. Así es. Bueno. Bueno, pero es que el esquema, bueno, Andújar está aquí, que nos va a dar los detalles tácitos de lo que es y todas las posibilidades, no el Banco de Colombia, todas las posibilidades de lo que puede pasar, Andújar nos las va a comentar aquí, pero sin duda alguna es una pena, y de lo más, muy sinceramente, yo lamento lo que ha pasado con la figura de Faride, esa mujer que conocimos y que entendimos que podía ser Colombia, llamé el género femenino, a la máxima presión. Hasta presidenta. Hasta presidenta. Así veíamos a Faride, pero lo que ha pasado con esto simplemente nos deja muy desolados. Le abrieron el pecho. Bueno, en un momento vamos a estar recibiendo llamadas sobre este tema, para que la gente también tenga la oportunidad de expresarse, de opinar, además de los comentarios que están haciendo en nuestro slider de la plataforma de YouTube, Al Tanto TV. No cabe duda que la escogencia o ya la oficialización del cachorro de León, Omar Fernández, como el candidato oficial de la Fuerza del Pueblo y la Alianza Rescate RD, redefine o reconfigura lo que es la competencia por la senadoría en la capital, en el Distrito Nacional, una plaza tan importante que esto ha generado todo un debate, como si se tratara de una candidatura a la presidencia de la República. Da todas las condiciones porque es el cargo congresual, se podría decir de mayor relevancia del país, porque es el del Distrito Nacional o el de la capital primada de América. Omar Fernández es un joven de luz, pero Faride también es una joven de luz. ¿Y qué bueno ver en la competencia a jóvenes? Independientemente de que Faride tenga situaciones, porque es normal, tal y como ustedes señalaban, de que lo que le dio origen a ella y lo que la posicionó más en la contienda pasada del 2020, y que la llevó a la senadoría del Distrito Nacional, fueron las críticas, contundentes, vehementes y recurrentes hacia las acciones que ocurrían, que se entendían que no estaban bien en la pasada gestión. Ciertamente una cosa es con guitarra y otra es con violín. Cuando usted está en la oposición, fija una posición, pero cuando está en el ejercicio del poder, fija otra posición. Y esto es lo que ha pasado. O sea, la historia está ahí, señores. Y independientemente de eso, todo el que es contestatario en un gobierno o en un partido político que está en el ejercicio del poder, usted sabe que pone su barra en remojo o pone su cabeza en juego. Faride ha criticado algunas cosas de su propio gobierno, inclusive a colegas de ellas, diputados y senadores, pero parece ser que esto no ha sido suficiente para agranjearse el apoyo o el respaldo popular como ella lo tenía antes de llegar a la senadoría. De todas maneras, la competencia, hay que esperar, como bien usted señalaba, Máxima, hasta las próximas horas que se defina si el PRM ratifica a Farideh Raful, pero ella, su padre, don Tony Raful, que es una figura política emblemática de nuestro país y también del partido revolucionario moderno PRM, actual embajador de la República Dominicana en Italia, han hecho todos los esfuerzos, ingentes esfuerzos, para que Farideh Raful sea ratificada como la candidata senadora, a pesar de que a lo interno del PRM y del propio gobierno hay una facción que no la apoya. Eso es bueno que se sepa, que estemos claros, porque no nos podemos llamar a engaños. Aquí tenemos que ser coherentes y realistas. Hay un grupo del PRM que no quiere o que quiere salir de Farideh Raful, pero es una minoría, pero la gran mayoría quiere a su senadora y si el PRM la ratifica, entonces tendrán que verse con peligro apoyarla. Entonces, vamos a partir de que Farideh será ratificada como candidata, ya Omar Fernández ha oficializado su candidatura como se esperaba y en el otro litoral está Vinicio Castillo Semán, Vinicito, la fuerza nacional progresista y un conjunto de organizaciones políticas que lo postulan a él como candidato a senador con su eslogan, un senador para la patria. O sea que la competencia va a estar bien interesante, bien importante, vamos a dar seguimiento a todo lo que va a pasar con esto de la senadoría del Distrito Nacional y toda la senadoría, pero esta es la que genera quizás mayor debate en el ámbito local y en el ámbito nacional. Viene teoría de conspiración, que como Omar es imbatible y nadie puede con él, le van a tirar a David Collado porque solo David Collado podría derrotar a Omar Fernández, pero ahí se verdad que le hacen un favor a Omar, porque entonces suben a Omar a la categoría de un candidato presidencial porque David Collado tiene y ha trabajado un perfil. Pero David no es candidato presidencial. Pero ha trabajado un perfil de candidato presidencial, claro. De hecho, ya se estaba diciendo que como Luis Abinader se tiró una foto ayer con David Collado, estaba mandando mensajes, pero eso ahorita con Andújar. Vamos inmediatamente a cambiar de tema, la gente puede seguir llamando. Señores, no coman ansias. Yo no juzgaría un billete ahora mismo ni quemaría las barcas por nada, porque cualquier cosa puede pasar. Oigan esto, hasta que no se oficialice la candidatura del PRM, no se sabe si Omar va a competir contra Farideh, pero en horas lo sabremos. El coronel piloto Randolfo Rijo Gómez es la persona que ha sido designada de manera interina y de manera honorífica para sustituir a Hugo Vera en el Intran. Señores, lo que ha sucedido en redes sociales con el tema de Hugo Vera es impresionante a los estudiosos. Quizá podríamos traer a Pavel De Camp, que es un experto en mediciones de redes sociales. Vamos a traerlo, chicos, para estudiar cuántos tweets fue tendencia por más de una semana. O sea, eso fue todo el jueves, viernes, sábado y domingo. Todavía hoy yo creo que está en tendencia en lo que es Twitter ex, como se llama ahora, Hugo Vera. O sea, que mucha información. Esto tiene su despunte. El día viernes, él anunció que se tomaba una licencia sin disfruta de sueldo, muy parecido a las licencias que ya conocemos, en el caso de Mérido Torres, en el caso de... Macarrulla fue una licencia primero también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y los otros que ya ustedes manejan, todavía hay gente que se pregunta si Hugo volverá. Nadie se ha salvado de una licencia al día de hoy. ¿Cuándo volverás? No hay un precedente de alguien que haya tomado licencia que haya vuelto al puesto en esta gestión de gobierno. No volverá, sin duda. Ahora nos llama la atención, eso es que en las redes ahí en edición ya me están dañando Osvaldo y compañía, poniéndole una cancioncita a todo lo que ponemos, y ya yo se la puse en vivo. Créditos para Romeo. Entonces, hablar del decreto 578-23, que es el que destina, pero ¿quién es Randolfo Rijo? Y ahí quiero yo compartir con ustedes, Randolfo Rijo, algunas de las... Calificaciones. No, y de sus datos. De su currículum. De su currículum, así es. Nació en la ciudad de Santo Domingo, 6 de febrero de 1976, ingresó al ejército en 1992 y ha prestado servicio en las siguientes unidades y puestos. Actualmente funge como director ejecutivo del Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911, ahorita hablaremos de eso, subdirector ejecutivo del Sistema Nacional de Atención a la Emergencia y Seguridad 911, director de Bienestar Social del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, encargado de negocio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, y así sucesivamente son parte de los puestos que ha desempeñado el licenciado en Derecho de la Universidad UNFO, graduado cum laude, tiene una especialidad en Derechos Humanos, en Derecho Internacional, posgrado en Derecho de Regulación Económica, y una cantidad de cursos y diplomados. Además, tiene experiencia docente, docente de la Escuela de Graduados de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, asesor y jurado de tesis de investigación académica de la Escuela de Graduados de Derecho Internacional Humanitario, y así sucesivamente, para que conozcamos a algunas personas que no están familiarizadas, ¿quién es? Y yo quiero abrir esta pregunta, de hecho, vi en algunas páginas, en algunas cuentas de redes sociales, van a darle al Intran a manejar al que se comió el 911, yo misma desconocía el currículum de él, por eso es bueno compartirlo, no entendemos o no sabemos, y es una prerrogativa del presidente, poner a la persona que está manejando el 911, a sustituir de manera interina, en el caso como director del Intran, me imagino que es una persona de la extrema confianza del presidente, para poder manejar la situación, y entonces ahí se abre ahora todo un capítulo nuevo, donde la gente va a empezar a cuestionarlo, entra en el ojo público, porque él es el director del 911, el encargado, pero usted no había visto este nombre, yo de hecho nunca le había visto la cara, tú sabes, si lo habían publicado no me había dado cuenta, pero ahora empezamos a prestarle atención a quien es precisamente Randolfo Rijo, el nuevo director interino del Intran, hay casos similares, donde el presidente le ha dado más de una función, recordamos el caso de Jean Luis Rodríguez, que es el director de Portuaria, y el presidente, bajo su propio criterio, que es su prerrogativa, también le dio la responsabilidad de dirigir el fideicomiso desde Vial, yo creo que también en el caso de Juan Manuel Méndez, el general, que tiene la responsabilidad del COE, y fue designado en esta mesa coordinadora, para el tema del dengue, o sea que pienso, la primera, la vicepresidenta, que es vicepresidente, y manejó el tema del COVID, con todo el gabinete de salud, que luego le nombraron el gabinete de energía, que ahí no ha tenido la igual suerte, no ha tenido el igual éxito, porque la verdad, que lo que está pasando a nivel del sistema eléctrico, especialmente lo que pasa en EDE, es un desorden, es un desastre, que yo pienso que es algo que le puede afectar mucho a la larga, a la gestión del presidente, porque es muy incómodo, con este calor, aún en noviembre, la tanda de apagones, que están recibiendo la gente de Santo Domingo Oeste, pero bueno, dicho esto, para compartirle, que tenemos este modelo, de Randolfo Rijo, que va a compartir funciones, de 911 y del Intran, en otras dependencias, en otras ocasiones, Valga Vila. Bueno, vamos a poner los números en pantalla, para que la gente nos llame y opine, sobre este tema, o cualquier otro tema, de lo que hemos abordado, y cualquier denuncia, mientras tanto, yo quiero agregar, a esto que usted ha dicho, de este oficial, del ejército de República Dominicana, que quizás mucha gente se está preguntando, ¿qué sabe él de tránsito? No es un asunto, es solo que sepa de tránsito, si demuestra tener gerencia, y tener capacidad, y tener un currículum, y sobre todo, tener disciplina, y aplicar la disciplina, en esa institución, que ahora va a dirigir, el Instituto Nacional de Tránsito, y Transporte, y Seguridad Vial Terrestre, Intran, bueno, pues vamos a darle, un voto de confianza, y esperar que pueda hacer, un gran trabajo, porque tiene un gran reto, un gran desafío, por delante, continuar, con ese proceso, de resolver, un tema, que le ha dado, mucho dolor de cabeza, a los dominicanos, y principalmente, en el área metropolitana, el Gran Santo Domingo, que es el tema, del tránsito, así que, mis mejores deseos, y éxitos, para el Coronel, Randolfo Rijo, en estas nuevas funciones, del Intran, tenemos llamada, saludos, ¿Quién nos habla, y de dónde? De los Alcarrizos, soy Rafael, adelante José, Rafael, de los Alcarrizos, adelante Rafael, como quiera, miran que pongan, y ahí se llevan a poner, este país, es un desorden, lo primero, que hay que hacer, con ese ladrón, porque es un ladronazo, es investigarlo, y meterlo preso, y antes de poner a este sujeto, con su carita de militar, su carita limpia, que no se sabe, que también va a acabar, de hacer un desorden, la misma robadera, este país no sirve, para nada, ¿Qué hacemos Rafael, entonces? Bueno, sométalo entonces, si usted dice que es ladrón, y tiene prueba, vaya y sométalo a un tribunal, para eso están los tribunales, Gracias Rafael, es la opinión de los Alcarrizos, señores, me están preguntando, Iván, que si va a chocar en la nómina, ya hemos dicho que es honorífico, Randolfo Rijo no puede, no va a cobrar, por la función que desempeñe, en el Intran, porque ya él tiene, está en nómina, ¿verdad? Sí. Por el lado de, donde él está, del 911, tengo aquí, tengo aquí otras, que me están escribiendo, el PRM puede llevar a cualquiera, y gana, Faride le va a ganar a Omar, tenemos otra llamadita, ¿quién nos habla desde dónde? Adelante. Sí, le hablamos de Moca, Adelante Moca, significa que en el gobierno, eso significa, eso nombramiento significa que en el gobierno, no hay confianza en la gente de su partido, para llevar gente a esos puertos, eso es lo que significa, eso es lo que podemos ver. Sí, muchas gracias, él tiene razón en ese sentido. Yo no lo veo así. Sí, Varga, yo lo veo como él, porque es un asunto de disciplina. es que en muchas circunstancias, se ha visto, aparentemente que el gobierno, que el PRM dentro de su partido, dentro de su gente, no tiene los suficientes perfiles, porque si falla uno, tiene que poner a uno, que supuestamente, te lo está haciendo bien, para que te... Es como que si el presidente, tiene un grupito, en el que confía, que sabe que le va a quedar bien, y solamente a los que están, dentro de ese grupito, se le dan los cargos. Es tan así, Varga, que el presidente mismo, ha tenido que ir a la policía, todos los lunes, y ha tenido que ir allí, ahora por el dengue, o sea, es muy limitada, la capacidad gerencial, que en el PRM, es lo que se muestra. Tenemos otra llamadita, ¿quién nos habla desde dónde? Rudy Jiménez, me derrón y yo, buenos días, muchachos. ¡Rudy! ¡Rudy! ¿Cómo está usted? ¿Ya no vio café? No, sí, hace rato, mija, hace rato, y... Café dominicano. Y hace día, sí, hace día, que no llamamos, siempre llamo, papá, que a veces no puedo entrar, porque ya somos muchos, comenzamos siempre. Rudy, pero usted habló con nosotros el viernes, ¿cómo que hace día? Perdón. El jueves, usted habló con nosotros, y nos reportó. Hace día, ya hace muchos días. Rudy, queremos hablar con usted todos los días. Ya yo me encuentro que hace muchos días. Adelante, Rudy. Oiga, muchachos, una pregunta, el que le invitaba para allá, el ingeniero, José Andúhan, Samir, José Andúhan, Samir. Rafael Andúhan. El politólogo, el que más sabe de política y de números aquí. Esos números yo no le hago caso. Buenos días, para opinar sobre lo de Gobera, el muchachos para mí es excepcional hasta que se demuestra lo contrario. Yo le doy mi oportunidad a la duda. Que se haga una investigación exhaustiva y cosas antes de terminar de desacreditarlo o matarlo moralmente y políticamente. Así es. Yo, es cierto que se haga una investigación y que después se tiene que recuatizarlo por sus hechos. Se recuatice, pero por lo menos, yo recuerdo que es demasiado agresivo como vivo el señor Luis Carrizo Carlos ahí, que por lo menos debiera nombrarlo ahí a ver qué trabajito hace. Buenos días y... Rudy, Rudy está siguiendo lo que dice presunción de inocencia. Está demostrado lo contrario. Le va a dar el beneficio de la duda. Eso es lo correcto. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo, nosotros tenemos gente que nos ve, nuestra audiencia es bien amplia. El señor que llamó Luis Carrizo tiene ese punto de vista. Nosotros como medio de comunicación libre, dejamos que la gente exprese lo que siente. Pero ciertamente Rudy tiene la razón. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Buenos días, Eduardo Javier desde Enagua. Adelante, Eduardo. Adelante. Volviendo al tema de Faride, yo creo que a Faride ni en su casa la quiere. ¿Cómo va a ser, Eduardo? Eduardo, ¿tú votas aquí en Santo Domingo? Se fue. Se fue. No, seguro vota ahí, Magdalena Sánchez. Si él no vota en Santo Domingo, porque entiendo que los votantes del Instituto Nacional. Yo me hago algunas preguntas, señores, fuera del discurso que se le cayó a Faride, porque ya no había Punta Catalina, ya no habían préstamos a lo que se pudiese poner. Yo me pregunto, ¿qué más pasó con Faride? Porque aparentemente es más grande que la función que hay ejecutado, el nivel de rechazo que tiene la población. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Hola, buenos días, mis gente, muchas bendiciones. Yo hablo de aquí. ¿Desde? Desde la capital de Santo Domingo Oeste. Adelante, con su opinión. Una preguntita, gente maravillosa, yo siempre lo veo y nunca me puedo comunicar. En el PRM nada más son dos, tres que hay, porque es que ahí, una gente tiene como mucho cargo, mire, este tiene en el 911, y ahora lo van a poner en el TRAN. La vice tiene como 500 cargo. Sí, sí, esa es la impresión que tenemos. Muchas gracias, Domingo Oeste. Déjeme decirle qué pasa con eso también, que cada uno de esos puestos, si por ejemplo, ya Luis Rodríguez está en Autoridad Portuaria y está en RD Vial, Randolfo Rijo ahora en el Sistema de Atención y Seguridad 911 y Director Interino del INTRAN, y los demás cargos que contiguamente desempeñan otras funciones, eso también le ahorra dinero al Estado, porque si no van a cobrar, ese dinero entonces se podrá invertir en otras cosas, esos salarios. Ay, pero qué explicación tan... Bueno, esa puede ser una de las explicaciones, de las razones. Puede haber más. Qué barbaridad. ¿Verdad que sí? Destácate, destácate. No, no, yo no voy a decir nada, con la próxima llamada. Si ahora va a los salarios. ¿Quién nos habla y desde dónde? ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante. Eso se parece, oye, antes de la llamada se parece un amigo de nosotras, allá en Los Ángeles, don Quillo, un saludo, que nos dijo, ¿y para qué vamos a comer si vamos a cenar ahorita? Adelante con la llamada, buenos días. No abramos eso. Alú. Sí, adelante. Soy Francisco de Pantoja. Adelante, Pantoja. Faride. Sí. Dio su voto. Y esa mujer tiene la cachaza de Portugués otra vez. Baja el televisor. Como senadora. Bueno, bien Pantoja. Bien Pantoja. Muchas gracias, muchas gracias, porque el televisor está alto. Él dice que si Faride tiene la cachaza de postularse otra vez. Por eso le digo, y les reitero esta parte, independientemente de que Faride ya no tenga el discurso para decir y ser aguerrida como antes, yo siento que hay algo más que ha causado tantos repudios de la población con Faride. ¿Qué es lo que ha pasado con Faride? Yo me hago la pregunta, la dejamos abierta para que la gente nos comente, porque de verdad no me parece... Cuando viene a haber una percepción, es un asunto de percepción. Tenemos otra llamada, ¿quién nos habla y desde dónde? Faride. Buenos días, bendiciones para... Buen día, adelante. Gracias a mí. Te conozco, te conozco desde Punta Cana con la familia, con el difunto Junior Peña, Karina, Yuli, esa gente. Ay, sí. ¿Con quién hablamos? Con Freddy del Gran Santo Domingo. Hola, Freddy. Omar Fernández, yo no soy del PRM, yo no soy PRMista, pero ese joven lleva una buena proyección política que está solo. Parece que su proyección política que él ha hecho, lo ha llevado a encaminar por un buen sendero y una buena posición política. Yo no soy del PRM, pero me gusta su candidatura como él lo hace. Pero Omar es de la fuerza del pueblo. ¿Cómo es? Omar es de la fuerza del pueblo. Sí, pero yo no soy PRMista, ni soy de la FUPO, yo soy reformista. Sí. Eso es lo que decíamos ahorita. Gracias, Freddy. Un abrazo. Es muy prematura todavía su trayectoria. Él va en ascenso. eso es lo que él dice, que aunque él no forme parte, no tiene apetito político, está reconociendo que lleva muy buen camino. Bueno, Iván se está haciendo la pregunta, y yo también me lo he dicho, Varga Vila, quizás tú puedas, o quizás Andújar ahorita nos dé su opinión. ¿Qué es lo que ha hecho Farideh para tener quizás esta baja valoración? Fuera de que tenía un discurso que no pudo sostener, porque no es lo mismo con guitarra que con violín. No creo que tampoco, ella como legisladora, porque un legislador no puede hacer grandes cambios. O sea, no se entiende, no se explica necesariamente, quizás los que saben más de política fina nos expliquen, por qué descendió tanto, hasta caer prácticamente en desgracia en opinión pública, sin haber manejado fondos, sin haber malversado fondos. O sea, ella no ha hecho tampoco una mala gestión, porque, ¿qué es lo que hacen los senadores y los diputados? O sea, ahí quizás hay algo más, que cuando vengamos de la pausa, con Andújar, lo podemos explicar. Está con nosotros también, Chanel Rosa Chupani, no se pueden perder esta entrevista, con quien ha sido director de SENASA, del Servicio Nacional de Salud, y que aspira a una diputación, aquí en el Distrito Nacional, por su partido, el PLD. no se muevan. No es lo que... ¡Gracias! 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 El Concierto con Ramón Orlando. Viernes 24 de noviembre, 9 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, Música Maestro con Ramón Orlando. Ven y vive un recorrido mágico con Ramón Orlando. Peter Cruz, Tomita Blanca que juegas a ignorar. Enrique García. ¡Gracias! Miguel, Miguel. ¡Eso maloma que voló! Dios me ves con la Orquesta Internacional. Música Maestro, el concierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Celebrando el cumpleaños de Colombia Alcántara. Boletas a la 20 en web patique de CCN, Nacional y Jumbo. Información al 809-908-1549. Al Tanto TV presenta Música Maestro, el concierto con Ramón Orlando. Viernes 24 de noviembre, 9 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo, Música Maestro con Ramón Orlando. Ven y vive un recorrido mágico con Ramón Orlando. Peter Cruz, Tomita Blanca que juegas a ignorar. Enrique García. Miguel, Miguel. Y Dios me ves con la Orquesta Internacional. Música Maestro, el concierto. ¡Gracias! 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 Celebrando el cumpleaños de Colombia Alcántara. Boletas a la 20 en web patique de CCN, Nacional y Jumbo. Información al 809-908-1549. Al Tanto TV presenta Música Maestro, el concierto con Ramón Orlando. Continuamos en una nueva mañana. Ahora vamos a analizar lo que está pasando en el espectro político nacional. Lo abordábamos desde el principio con esta reconfiguración del panorama en el Distrito Nacional. Pero ahora con uno de los más experimentados politólogos, analistas políticos del país, Rafael Andújar. Bienvenido, Andújar, a una nueva mañana, como siempre está en tu casa. Aquí estamos. Bueno, ya ustedes presentaron la importancia de la sanidaduría de la capital. La capital es un polo turístico, polo electoral. El país ha tenido 23 elecciones, pero también es un polo electoral Santiago. Entonces, resulta que el senador de la capital y el alcalde de la capital siempre ha resultado un líder nacional. Y que el senador de la capital han sido presidente y que alcalde de la capital todos aspiran a presidente. También se da lo mismo, aunque ustedes no lo crean, del polo electoral de Santiago. Que el senador de Santiago y el alcalde de Santiago no son el simple senador ni el simple alcalde. Son líderes nacional o regional. Y de ahí que Fadul fue alcalde, después diputado y fue presidente de la Cámara de Diputados. Y de ahí a ver, Martínez, ¿qué quiere ser? Presidente. Y que quiso ser el que le decían la pollona, vicepresidente. Entonces, cuando tú buscas los datos, un alcalde de la capital es un líder nacional y un senador también. Esa es la historia. Entonces, si nos vamos a la parte legal, no. Los alcaldes son alcaldes. Los senadores son senadores. Son iguales. Debería ser Cristina, perdón, Antonio, el más importante. No lo es el de la capital, porque eso es la política nacional. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que los polos, tú tienes que ganarlo para ganar las elecciones. De las 23 elecciones, los partidos han terminado ganando 15 veces la capital y 15 veces Santiago. En tres ocasiones, Santiago se le ha impuesto al país. Y en cinco ocasiones, la capital se le ha impuesto a Santiago. Escuchen cómo es. Entonces, esa es la política nacional. Definiendo las elecciones. Definiendo las elecciones. Entonces, bueno, la alianza definió tres candidaturas que tienen contenido nacional, porque son en polos. La alcaldía de Santiago para Víctor Fadur, idéntico al caso de Omar, hijo de un antiguo alcalde y diputado. Una dinastía, la Fadur, de la ciudad de Santiago. Entonces, nos vamos a la capital. En la capital viene una lucha de dos dinastías políticas. La dinastía de Hipólito Mejía Domínguez con Carolina y la dinastía de Leónel Fernández con su hijo Omar Fernández. Entonces, ya se anuncia Omar. Comienzan las detracciones de su padre. En la política nacional, el hijo ni la esposa del marido ha tomado lo malo del papá o del marido. Escuchen bien. A Carolina no se le pegó nada, nada de Hipólito. Todo lo de Carolina fue la sonrisa. A Karina en Higüey no se le pegó nada, nada malo de amable. Nada de viajes ilegales, nada. A Holandito, Jorge Mera, no se le pegó nada de su abuelo Salvador Jorge Blanco. Escuchen. A Ginés Bouldigar, que es una sedadora, que su esposo fue el primero sedador, no se le pegó nada malo de Gio. Ni a Meraña Salvador del esposo, ni se le va a pegar posiblemente a Robertico cuando sea candidato. ¿A qué va a ser Robertico? A lo que sea, cuando sea, si lo es, pudiera ser, porque la política nacional ha sido así. Omar no tiene nada malo de Leónel, solo tiene lo bueno. Ya que usted ha planteado... Esa es la historia de la política. Ya que usted ha planteado esa parte, Faride, que también viene de su padre, Tony Raful. ¿Qué es lo que ha pasado? Esta pregunta que se hacía, Iván, y que yo la dejé abierta y que me gustaría que usted la conteste. Pero Faride tampoco ha hecho nada tan grave para estar en esta posición. ¿Qué es lo que ha pasado con Faride? Primero, las cuatro veces que hubo elecciones congresuales y municipales, el que ganó el senador de Santiago fue el que ganó las elecciones congresuales y municipales. Para que ustedes sepan la importancia del senador de allá también, que no se negoció. Una torpeza de Danilo y de Miguel y de Leónel. Bueno, vamos entonces. Faride, en las elecciones pasadas, Luis sacó 240 mil votos en la capital, pero ella nada más pudo sacar 20 mil, 220 mil. Sacó 20 mil menos en la casilla del PRD. Ella viene rechazada del PRM. Si del PRM, 240 mil, 220 mil, ella no sacó 20 mil de Luis. Su discurso pro aborto, su discurso que ella llevó anticorrupción, todo lo que ella hizo, antipréstamo, todo eso le generó una adversidad en el PRM. Pero ella tuvo la suerte de que Alianza País la postuló y 13 mil votos ella lo tuvo por ahí. Y entonces ella nada más quedó 7 mil menos que Luis. Ella ya viene rechazada por un sector del PRM de elecciones aún ganando. Esa es la matemática primero, la matemática. Ahora, segundo, ¿por qué ella ahora no tiene pueblo? Muy simple. O sea, el PRM no es un partido, aunque Luis lo presentaba, no es un partido que te vota por un senador y un diputado pro aborto. ¿Entiendan? Es un partido conservador. Es un partido conservador y ella se presentó... Liberal. Liberal, entonces bueno. Pero el presidente Abinader habló de apoyar las tres causales. Pero ningún senador de San Juan, ni diputado, ni del país, se atrevió a presentarlo así. Solo Horacio. Y Horacio ganó, el único. O sea, nadie aquí se atreve a presentar un discurso para ganar una diputación a un senador que no sea la circuncisión uno de la capital con el discurso pro aborto, para que ustedes sepan. Y por eso Luis y Danilo, que siempre fueron pro aborto en el discurso, no pudieron pasar la ley. ¿Eh? ¿Lo saben? ¿Por qué? Esa es la política dominicana, para que ustedes vean. Danilo y Luis, pro norteamericano, pero los diputados y senadores no. Entonces bueno, vámonos más. Lo amenazó la iglesia, Andújar. Está bien. A los senadores y diputados. Pero ellos estaban con la agenda de Estados Unidos. Pero no lo podían hacer. Escuchen la mecánica de la política de su país. Esa es una pantalla. Sí, sí, pero no podían hacerlo. Escuchen los resultados del... Yo te he hablado de los números muertos de los resultados de la política. Disculpe. Sí. Uno lo escucha a usted y uno dice, bueno, para Farid entonces no hay un futuro político, ni por lo menos a corto plazo. Lo que dicen mucha gente en la calle, que bueno, que se desinfló un poco la candidatura, aún con todo lo potente que ella era. Yo le voy a comentar algo. En algún momento se habló de Farid incluso que tenía protección como candidato presidencial, que era una persona imbatible. Creo que cometió errores bien potentes, por ejemplo, el tema del barrilito. Cuando estuvo fuera del Congreso dijo, no, eso es un dinero que no corresponde que sea usado para fines políticos. Y después lo cogió. Y lo está tomando ella el barrilito. Después lo cogió y después volvió y lo entregó. La pregunta, ¿puede resucitar ella? Es decir, ¿puede haber alguna sorpresa electoral en el caso de Farid? ¿Puede ella ganarle a Omar? No. Mira, Farid no le va a ganar a Omar si la pusiese. Y si la pusieron, si la ponen es para liquidarla, para aniquilarla. Pero ya pusieron aquí, ya en estas elecciones hay una persona puesta para aniquilarla. Ajá. ¿Y cuál es? Pues se llama Janoi Sánchez en San Juan. ¿Con pueblada suya? Se la pusieron para que pierda, para que tú sepas, según los números que yo tengo de San Juan. ¿Entendiste? A Cholitín lo quitaron. Ay, dígame de Cholitín, ¿verdad? De Higüey, para aniquilarlo también. Ya lo aniquilaron. ¿Pero a qué va a apilar Cholitín? No, ya lo sacaron. Pusieron a la... Cabida. ¿Y el senador? ¿Y el senador del PRM, quién es? El senador del PRM no lo han indicado. ¿Ese va a ser Cholitín? Tiene que ser. ¿Para qué se fue Cholitín? No, porque el hijo de Amable, Onabel, va también como senador. Bueno, si lo ponen a senador. Sí. Si ponen a senador a Cholitín es para liquidarlo. Primero, porque Higüey no lo va a ganar el PRM. Entonces, bueno, la senadoría. Vámonos. Entonces, vámonos a la situación. Tú me decías, Faride. Bueno, Faride descártala. No tiene discurso y tiene un rechazo en el PRM real. Pero ¿y la estructura del gobierno, Andújar, del PRM? ¿Usted cree que el PRM... Eso no va a incidir. Claro, ¿se va a permitir el PRM perder esta plaza? Espérate, entonces, bueno, vamos a ver las opciones que tiene. Omar tiene el voto de la alianza, un voto de la sociedad que se lleva de encuentro a quien sea. Él tiene ahora mismo una situación equa. Entonces, bueno, ellos han ido mirando opciones para destruir a Omar. Una es Guillermo Moreno para que le diga ladrón a Reonel. Y que ellos creen que diciéndole ladrón a Reonel, Colombia, escucha a Colombia, van a destruir a Omar. La historia dice que no. Otra es Vinicito para que le diga ladrón a Danilo que está apoyando a Omar y destruir a Omar. Vinicito subió a su foto con Omar anoche. La historia política dice que los hijos no heredan lo malo de los padres. Esa es la política tuya, la de nosotros, la de nosotros. La política vernácula. La verdad de la política dominicana es esa. Entonces, eso, descártalo, que eso, si ellos tienen estudio, si tienen estudio, ellos saben cómo va a saltar el voto del PRM a Omar. Va a saltar el voto. ¿Verdad? Va a saltar. Entonces, bueno, pero vamos a detener lo que no lo tenga, diciéndole ladrón al papá o a Danilo. Ok, mira, entonces ya ustedes hablaron de la opción de David Collado, que pudiera ser. Se le ve muy enojado a David Collado en las últimas fotografías, en las últimas imágenes con Abinadense. Entonces, bueno, ¿qué pasa? El PRM quemó las naves, quemó su candidato, quemó a Pacheco, lo quitó, no lo dejó. A Sanobatón no lo dejó. O sea, el PRM se trancó las puertas. ¿Entendiste? ¿Le trancó las puertas a los futuros líderes juveniles, dice usted? Sí, no, a los que apiraban. Por eso a los que apiran. Pacheco es un candidato real que podía ganar la senadoría del Distrito Nacional, lo quitó. Y ya yo apiraba. Sí, ya yo también, pero no lo dejaron. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ellos querían y lo fueron quitando. Y no tienen. Entonces, ahora lo que le queda es a Vinicito, que si la coge, se adquila el mismo, se acabó Vinicito. ¿No ya te dijo que eso no va a funcionar? No, digo, la historia dice que no funciona. Pero tiene que comprobarse el laboratorio que yo le estoy presentando a ustedes. Y es de los números muertos del estudio. Entonces, bueno, tiene que comprobarse en las elecciones. Eso falla, no falla. O sea, porque esa ha sido así. Bueno, entonces, mira, podrían tirarle a David Collado, pero ellos mataron toda su ficha en el proceso. ¿Entiendes? Entonces, ahora están sin opciones. Porque no es verdad que Guillermo Moreno lo va a detener, ni lo va a detener Vinicito, ni lo va a detener Faride. ¿Va a aceptar Collado, una senaduría, sabiendo nosotros qué es lo que él quiere? Ya eso, ya eso yo no lo... Esos son otros 500. Porque ya él también puede medir, este muchacho me puede ganar y me mata mi carrera. Así es. Y lo puede medir. Dígame, porque ya eso él lo pudiera medir. No podemos quedarnos antes de despedir su participación solamente en el distrito. Hábleme del anuncio de la alianza, lo que implica candidaturas a senadores, diputados. Hágame ahí ese briefing final. Que no fueron Danilo y Leonel a levantarse las manos, como se esperaba. La alianza presentó 17 candidaturas a senadores. No, y en Santiago están invirtiendo muchos cuartos del gobierno. Pero las primarias no dicen que el PRM está fuerte en... En Santiago. En Santiago. O sea, las primarias presentan a Santiago como el país, la plaza del Cibao más débil. ¡Guau! ¿Cómo? Sí, señor. O sea... ¡Qué increíble! No... Que el presidente del Senado, Eduardo, es un líder, no se ve en la primaria... En la intención de voto. En la primaria de Santiago que tenga fuerza, como tampoco se ve que la vicepresidente tenga fuerza. Saldón fue como la primaria de la capital, donde la gente sabe que ganó uno de Pacheco, uno de San, uno del hijo de Feyo, uno de fulano. Y que la capital, el PRM, sacó 26 regidores de más de mil votos, que tienen liderazgo para pelearla y ganarla, para que ustedes sepan. Por la estructura, Santiago es que no eligió... La más eligió seis regidores, cuando tenían que elegir mínimamente 10 de mil votos. Y fueron bajísimas las primarias. ¿Qué Carolina le gana a la alianza aquí? Por la estructura del movimiento de las primarias, fue positivo. Hay liderazgos de regidores para enfrentar a la alianza. En Santiago no lo existe el liderazgo. Había que fabricarlo. O sea, las personas que van a buscar los votos hay que fabricarlo. No hay tiempo para eso. Proyección de la... ¿Qué gana? Bueno, miren, la alianza rescate, 145 alcaldías, el 91% es eso. 215 directores, también el 91%. En el estudio que yo tengo, la fortaleza que presenta el PRM en su primaria es para ganar los distritos. Ok. Los distritos. Puede ganar los distritos contra una alianza. Después lo ganaba dividido en tres. Cuando tú te vas a los municipios, el PRM tiene crisis de liderazgo en todas las cabezas de municipios. Que no sea ni la capital, ni la vega, ni Cotuí. Le sobra liderazgo en la vega. Ese muchacho va a repetir tranquilamente. Y va a repetir, y pudiera repetir Carolina, y puede... Y Ñeñe, muerto, su gente ganó con regidores de más de mil votos en Cotuí. Un muerto va a que sepan. ¿Y Karina Aristi gana en Higüey? Los datos dicen que en Higüey el PRM y en la romana está frito, frito. O sea, el PRM no tiene nada en Higüey. Y en Dajabón, Andújar. Dajabón, Montecristi. En el municipio de tu hermano, es el que está peor. El discurso de tu hermano, el discurso de tu hermano, que llevó la presidenta del ayuntamiento. Son amigos de mi madre. La presidenta del ayuntamiento para... La Gavila fue que los trajo, ellos son amigos. El presidente del ayuntamiento, la presidenta del ayuntamiento para reelegirla. Y que tenía que reelegirse. Hizo así la muchacha y se le cayó, pero quedó arriba. Es lo único que pasó. O sea, ya esa es una prueba para tu hermano. Eso es toda la regidora. Y la regidora lo que hizo fue que decreció. ¿Entendieron? Para que ustedes sepan. O sea, eso es lo que dije. Y en San Juan, Lenín de la Rosa le gana a Hanoi. Lenín de la Rosa le va a aplicar una derrota a Hanoi, a la cual se va a poner alegre, yo creo, Luis Abinader, Leónel y Danilo. ¿Cómo va así? ¿Cómo? ¿Por qué? Si ella está en el PRM. Bueno, porque ella se fue al PRM, pero no dio los frutos. Cuando tú chequeas lo que pasó en la primaria del PRM en el pueblo de San Juan, ellas fueron muy bajas y ellas no pudieron elegir ningún regidor de por lo menos mil votos que debía elegir. O sea, ella no le fue bien, ¿entiendes? Entonces, déjame ver dónde está el sur. San Juan de 8 mil votos para baja, 34, sin regidor de mil votos. Los regidores de mil votos más aparecieron. En cada sitio que había cuatro mil y por cada tres mil más aparecían siete mil votos, podía dar dos regidores, cuando había liderazgo, de mil cada uno. Entonces, mira, ella va a ser la alegría de tres líderes para mí, ella. No así, el caso de la otra alcaldesa comprada, que es Mecho, en Hermanas Mirabal, para bauta ganar a Mecho, tiene que trabajar duro, porque ella está colocada para ganar, subió en todos los lugares. Ella se fue voluntariamente, se fue voluntariamente ella. Entonces, bueno, en el caso del amigo de Colombia, Aneudi, la primaria no lo presentan mal. En San José de Ocoa, en el caso de 3.168 personas que participaron para una mediana primaria, eligió un regidor de mil votos. Lo que puede decir que Aneudi, está en pelea, pero tiene los campitos en contra del Naranjal y eso, y hubo algunos problemas contra él. Entonces, bueno, Cholistín se murió, se murió, Guarocuya lo mismo. Espérate, ¿Cholistín murió? Si no, el político de Guarocuya, todos los campitos, todos los campitos de Moca, todos los campitos de Moca, productores de pollo, todos los campitos, productores de pollo, están en contra del PRM. Para que ustedes vean, esto habló, yo le hice un estudio y habló, vamos a ver si es para allá, miren. Que aquí está el experto haitiano, ahora resulta que aquí están los números. Miren lo que pasó allá. Vamos a ver si lo encontramos, provincia es para allá. En Moca solamente sacó 33% en el municipio Cabecera. Después viene la parte de los distritos. Que ahí gana el senador, Carlos Gómez. No, para mí no. Todos los campitos se cayeron. Eso mira, Higüerito, 22%, bajísima, ahí producen pollo. Juan López, 29%, producen pollo. Pabajito, Canca la Reina, 29%, producen pollo. Ortega, 29%, producen pollo. Los pueblecitos, productores de pollo y huevo, se fueron en contra para que ustedes sepan. Eso es por el tema fronterizo, el tema de la no negociación. Tenemos que pasar Colombia. Así es, Andújar, lo vamos a invitar la semana que viene para dejar que pase el día de hoy y definir lo que falta por definir, ¿verdad? Porque todavía no se sabe a quién que va a inscribir el PRM aquí en el distrito. Gracias por esos datos. Saludos para toda nuestra gente que nos ve en todas las provincias donde Rafael Andújar ha dado números puntuales y vamos a ver en el desarrollo de los días. Guarden este video a ver qué va a suceder. Muchas gracias, Andújar. Así esperamos que se dé lo que nosotros proyectamos, pero los análisis no son absolutos de los políticos. Excelente. Bueno, está con nosotros en breve Chanel Rosa Chupani. Hemos estado esperando esta entrevista por mucho tiempo. Usted no se mueva de ahí. Guarde sus preguntas y comparta con nosotros a través de nuestra transmisión. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 La alegría de este programa delante y detrás de cámara, así nos sentimos! Bueno, buenos días para un amigo mío que hace tiempo que no veía, pero que el cariño está intacto, Chanel Rosa Chupani. Gracias por estar aquí. Un placer estar con usted aquí en esta nueva mañana, esta nueva semana. Así es, Chanel. Chanel, vamos a empezar por lo menos serio, ¿qué fue lo que pasó en Twitter la semana pasada cuando Alejandro Fernández W dijo, quítenle el celular a Chanel? Pregúntale a Domingo Pai y a Nieves. Y a Ricardo Nieves. Oye, lo cómico es que ese día me pasé yo el día entero cantando eso aquí. Oye, Chanel, yo tenía suela ahí en la cabeza. Yo dije, déjame soltar esto porque ven acá. Estamos hablando del fenómeno social, musical y de las redes, de la canción de Nelly Swing, de Papi, si tú me quieres, ame como el perro bebe agua. Esa es la canción que está, de hecho, se hizo mirar lo de Nieves. ¿Y cómo que el perro bebe agua? No, oye, también vamos a llegar hasta ahí. No, 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 yo quiero aprender, quiero saber eso. Chanel, qué bueno, yo decía fuera de cámara, también con los muchachos, que eres una personalidad en Twitter, aspiras a diputado por su partido, el PLD. Hablemos de la construcción de esta candidatura que yo había manifestado también públicamente que sería un lujo que te tuviera el PLD como candidato y lo hizo. Sí, bueno, sí, efectivamente, nosotros estamos apoyando, aspirando desde hace un tiempo a la candidatura a diputado por la circunscripción del Instituto Nacional. Ustedes saben que son seis candidatos que cada uno de los partidos lleva y nada, estamos ahí luchando para ver si somos favorecidos con el voto de esta circunscripción, que como ustedes saben es una circunscripción bastante compleja por la conformación socioeconómica a la misma. Eso tiene aspectos favorables porque también es una circunscripción que vota con mucha conciencia y, como dije, esperamos ser favorecidos por la misma. Esta alianza que se anunció, ¿cuál es la lectura que le das a propósito de que estamos, bueno, a horas, a poco tiempo después de que ya se formalizó de qué va? Bueno, efectivamente, la alianza fortalece naturalmente el voto de la oposición porque no es lo mismo y es una obviedad ir separados que ir juntos en varias provincias, 17 senadores, como se ha dicho, y el 91, 92% de las alcaldías y distritos municipales a nivel nacional, lo cual, reitero, fortalece bastante los partidos de oposición. Yo creo que eso recambia, hace un cambio en el panorama. Por lo pronto, a las elecciones de febrero próximo, hace un porque incluso se incluyeron ya en esta segunda parte de la alianza, se incluyeron municipios bastante importantes. Está el Instituto Nacional, San Juan de la Maguana, Santiago, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, es decir, que hay municipios importantes, San Francisco Macorís también que ya están incluidos en la alianza. Y como te dije, yo creo que eso redefine bastante el panorama político. ¿Y el tema de los diputados va en alianza? No, los diputados no van en alianza, excepto en algunos lugares que se, por ejemplo, el PLD se dio candidatura al PRD, pero por ejemplo aquí en el Instituto Nacional el PLD no tiene alianza ni la fuerza del pueblo a nivel de diputados. Doctor, interesante conversar con usted. Mucha gente dice, inclusive cuestiona, inclusive de los propios partidos que están involucrados en la alianza, que el hecho de que no hayan asistido, las dos principales figuras políticas de oposición, llámese, él es presidente de Danilo Medina, presidente de su partido el PLD, él es presidente de Leonel Fernández, presidente de la fuerza del pueblo, como que eso les resta, podríamos decir, un poco de importancia. No, yo creo que no, porque ahí estuvieron las principales autoridades de ambos partidos, estuvo la, ustedes saben que ambos partidos y los tres partidos integraron una comisión de negociación de alianzas, Miguel Vargas Malonado fue el vocero de esa y fue la persona que habló y presentó la candidatura. O sea, yo creo que quizás se vaya a salir una campaña, va a haber la oportunidad donde los principales líderes políticos estén en alguna actividad, pero yo creo que eso no les resta, porque reitero, ahí estuvieron los principales, los secretarios generales de ambos partidos. Se acabó el discurso de Charlie Mariotti, por ejemplo, que hablaba que no quería alianza y otro dirigente del PLD. Bueno, Charlie dijo la semana pasada que él en principio se oponía a la alianza, pero que él acepta lo que decida el partido y yo creo que está claro que ya los partidos aceptaron, decidieron ir aliados en esas provincias que se anunciaron. Channel, cuando, de hecho, hay muchos que tienen el análisis de que no es necesariamente por el hartazgo que la población tenía, que quería hacer un cambio, sino que realmente Luis Aminader ganó por la división del PLD. Sí, yo creo que hubo varios, varios, varios aspectos. Sí, varios factores. Recuerden que en COVID prácticamente ningún presidente fue reelecto en América Latina. En segundo lugar hubo la división. En tercer lugar, yo creo que un partido ya con 20 años, 16 años corridos en el poder también produce cierto cansancio en la población, pero ahora tenemos también el escenario de que nosotros tenemos un presidente que si tú comparas, hay un gobierno, si tú comparas lo que prometió versus lo que ha hecho, tú vas a encontrar una diferencia bastante importante. Yo creo que eso también hay que tomarlo en cuenta en este momento. Precisamente, Channel, tuviste la oportunidad de ser funcionario en el gobierno pasado, tanto en Senasa como en el Servicio Nacional de Salud. Nosotros queríamos mucho tenerte semanas anteriores con el tema del dengue, que vemos que otro tema lo han apagado, aunque la realidad sigue siendo la misma. A mí que me tocó verlo cuando estuve interna con mi hijo, que tuvimos que esperar días para poder conseguir una cama, en una clínica, la emergencia colapsada. Mi mamá que tuvo una emergencia de un dolor de riñón, que no encontró habitación. O sea, un tema colectivo. ¿Cuál es la lectura tú que has estado dentro? Hoy todavía los medios de comunicación presentan un panorama bastante difícil, tanto en clínicas como en hospitales. Siguen llenas, siguen repletas. Ahí está, por ejemplo, Robert y Cabral, donde no hay prácticamente cama para los niños. ¿Pero qué fue lo que pasó, Channel? ¿Por qué tenemos esta crisis? Mira, yo creo que hubo una tardía reacción del gobierno. Recuerden que en las ruedas de prensa que el presidente dio, dada los lunes, hubo una rueda de prensa donde él decía que prácticamente estaba controlado el tema del dengue. Esa semana, lamentablemente, murieron dos niños de personas de clase media. Nosotros históricamente reaccionamos cuando ocurren casos en la clase media. Reaccionamos de una forma distinta. Es una cuestión injusta, pero así es. Entonces, eso un poco hizo reaccionar. Las redes reaccionaron. El presidente convocó una comisión. Recuerden, los principales funcionarios del sector salud los convocó, contegó una comisión y a partir de ahí es que han habido, vamos a decir, operativos de distribución de cloro, de fumigación en los barrios, pero ya el dengue estaba bastante avanzado. ¿Qué se tenía que hacer antes de esto? Eso mismo, pero hacerlo antes. Porque recuerden, incluso yo lo dije, cuando vino la tormenta Franklin, yo dije que iba a haber un aumento importante. Además, que ustedes saben que eso es cíclico. Nosotros tenemos acá dos o tres años. El año 2019 fue un año bastante fuerte en cuanto a dengue, pero este año también se anunciaba que iba a ser un año epidémico. Que, por cierto, hay que corregir porque todavía la salud pública habla de brotes. Ya no son proteínas. Ya no tenemos una epidemia de dengue que ya va hacia los 20 mil casos. Mal contado, porque todos sabemos, y este es un tema también muy crítico, que hay dudas sobre las estadísticas que se ofrecen. Ustedes recuerdan el caso de los niños que murieron en la maternidad de los minas, que inicialmente la denuncia no fue por los niños muertos. Y la denuncia inicial fue porque los médicos estaban siendo obligados a alterar las cifras. Y eso tapó entonces el tema de los denunciados. ¿Cómo así que los médicos...? Los médicos denunciaron que niños que se morían lo estaban obligando a no reportarlo. ¿Quién lo estaba obligando? La dirección del hospital o una parte del hospital. Bueno, a raíz de eso, entonces se descubrió que había muerto una cantidad importante de niños. Pero la base fundamental de la denuncia era que las estadísticas no respondían a la realidad. Igual yo creo que ahora pasa lo mismo. Se ha hablado, señores, de incluso alguien tan documentado como el doctor Clemente Herrero ha hablado de más de 70 muertes. Sin embargo, el Ministerio de la República presenta 19 muertes la semana pasada. Chanel, última pregunta antes de pasar a otro tema y salir de lo del dengue. Sabemos que el dengue es un virus, una enfermedad que es estacional, que podríamos decir que la esperamos cada año. Entonces, ¿cómo es posible que todavía a esta altura de juego, usted que fue director de Senasa y demás y estuvo involucrado en esos temas, ¿cómo es posible que la República Dominicana no tenga ya preparado y listo un plan para ejecutar? Ok, cada año, en tal mes, cuando aparece ese virus del dengue, hacemos estos pasos que ya tenemos predeterminados. Mira, el tema nuestro, porque no solamente es un tema dominicano, el tema nuestro no es solo los casos, porque nosotros en América Latina, en estos países tropicales, tenemos miles de casos en todos los países. El tema nuestro, que nos diferencia con los demás países de la muerte, aquí muere mucha gente por dengue que no debería morir. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de la atención en hospitales y clínicas, a pesar de que se han gastado muchísimos recursos capacitando al personal en el tratamiento del dengue, ese es un tema. El otro tema es que muchas veces los niños, sobre todo los niños, lo llevan tarde a los servicios de salud y es un tema también importantísimo. O sea, yo he visto casos de niños que han tenido seis, siete días con fiebre en su casa y ya cuando llegan a los servicios de salud y es una situación bastante compleja. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para concientizar a los padres y a las madres de que cuando aparezcan los primeros síntomas, vayan al médico porque eso permite a los profesionales de salud, lógicamente, actuar a tiempo y podríamos salvar más vidas. Doctor, una pregunta que quería hacerle. Normalmente cuando uno es director de una institución tan importante como el Servicio Nacional de Salud, creo que usted fue responsable de la transición al actual director, a Mario Lama. Uno siempre es verlo como un hijo en la institución, uno le toma cierto afecto, cierto cariño y creo que además su gestión fue bastante notable. ¿Qué siente usted que está faltando en el Servicio Nacional de Salud actualmente? ¿Cuáles son sus consejos o sugerencias al director actual? Yo sé que a veces desde la oposición hay personas que aplican cierta mezquindad a la hora de decir, bueno, si yo estuviera ahí, yo haría tal cosa o yo sugiero tal tema, pero conocemos de su valía como persona y nos gustaría escuchar, ¿qué usted cree que podría mejorar? Yo veo lo que decía Colombia, la gente más necesitada finalmente es la que siempre necesita de la salud y lamentablemente en esta situación son los más chicos los que más sufren. ¿Qué siente usted que deberíamos hacer hoy? Doctor, esta gestión y las gestiones anteriores tienen alguna cosa en común. Lo primero es el presupuesto, nosotros tenemos en salud uno de los presupuestos más bajos de América Latina, creo que el tercer presupuesto más bajo en el tema de salud. El presidente recientemente había dicho que faltaban 20 mil millones de pesos, aceptó salud, para eso naturalmente juega en contra de quienes dirigen esa institución. Pero yo creo también ha habido un tema gerencial importante porque yo creo que se cometió un error en este gobierno y fue seleccionar muchos directores de hospitales que hace 20 años habían sido directores de hospitales que ya no tenían el, ya no tenían la actualización para dirigir un hospital. Yo siempre he dicho señores, un hospital es una empresa, es una empresa y es una empresa muy compleja porque es una empresa que nunca cierra, es una empresa que tiene un hotel dentro del hospital, que tiene servicios intermedios, que tiene laboratorio, tiene medio diagnóstico, entonces tú necesitas un gerente, una persona con cierta capacidad gerencial para gestionar los hospitales. Igualmente yo creo que a veces el doctor Mario Lama, yo tengo que ser honesto, se le pegan cosas que no, que a él no le corresponden, no que no le corresponden, sino entre un hospital y el director del servicio hay como seis niveles jerárquicos que deben atender, hay directores de áreas, directores provinciales, gerentes regionales, directores del hospital, etc. Y un director de servicio no debe estar encima, aunque yo me caractericé por hacer lo que llaman microgestión, pero la microgestión termina también... Doctor, una pregunta bien cortante que usted se vaya de este punto. El tema presupuesto, ¿es un tema de voluntad política? ¿De qué depende de que cuente con más recursos el Servicio Nacional de Salud? Yo creo que nosotros tenemos un problema serio de recaudación, de presión tributaria, y cuando se destinó el 4% para la educación sin hacer una reforma fiscal, yo creo que eso también le restó al sector salud, que año tras año necesita mucho más recursos, pero los presupuestos son prácticamente lo mismo. Doctor, usted es muy querido en Twitter y en la demás plataforma de redes sociales. Eso fue un escándalo, el tweet de lo del perro fue un escándalo la semana pasada. Mire, siguiendo en el tema de salud, usted fue director también del Seguro Nacional de Salud, SENASA. El gobierno del presidente Luis Abinader destaca, presenta como un logro, se vanaglorea en resaltar que ha afiliado a más de 2 millones de dominicanos al Seguro Nacional de Salud. ¿Qué impacto genera esto? ¿Qué tan real, qué tan positivo puede ser? Porque también se ha hablado del tema de la carencia de cobertura, pero ¿cómo esto impacta en los dominicanos y principalmente en la salud? Mire qué ocurrió. Nosotros, el PLD, cuando nosotros llegamos al poder, República Dominicana era de los países de más baja cobertura en América Latina. Creo que solamente El Salvador y Haití tenían más cobertura más, quiero decir, personas inscritas en la seguridad social menos que nosotros. Nosotros dejamos el país en el tercer lugar en América Latina en mayor cobertura de seguridad social. Quedaban esos 2 millones y tantos de personas que no habían sido afiliados por lo siguiente. En el gobierno del PLD, para afiliar a una persona al régimen subsidiado, había una norma y es que esa persona tenía que ser afiliada, evaluada por el SUBEN. Si el SUBEN decidía que esa persona tenía condiciones de pobreza, entonces se afiliaba a régimen subsidiado. Este gobierno, cuando asumió, eliminó esa barrera y afilió entonces a 2 millones de personas, que no corresponde a muchos de ellos. Recuérdense que hubo una denuncia que exfuncionario del gobierno pasado, exministro inclusive, que no calificaba para régimen subsidiado, fueron afiliados a régimen subsidiado. Bueno, pero está bien, se afiliaron a esos 2 millones de personas. Es importante, pero yo creo que aquí hay una confusión también. Una cosa es cobertura, cobertura es tener un carnet, y una cosa es acceso a los servicios de salud. Es que yo logro con ese carnet. Y yo creo que hay una confusión, incluso del propio presidente de la República. Yo puedo tener un carnet, y eso es la cobertura, eso es el marco legal, pero lo otro es el acceso. Con ese carnet, ¿qué yo puedo lograr? Y yo creo que ahí es que nosotros tenemos un fallo importante, porque ¿qué pasa? Las personas afiliadas de régimen subsidiado van a los hospitales públicos, fundamentalmente, hospitales públicos o ONG. Se las tiene contratados de hace muchos años, algunos ONG, el Instituto de Hematología, Cardiología, etcétera, que dan servicio a esos afiliados. Ahora, si tú no mejoras la gestión en los hospitales públicos, la persona se siente que no tiene acceso, aunque tenga el carnet, no tiene acceso. Eso es como que te inviten a una cena y la mesa esté vacía. Exacto. Tengo la entrada. Más o menos. Chanel, tú decías algo que me quedé, de que se nombraron directores de hospitales como de fase de 20 años. Y yo te pregunto, ¿cuándo vamos a tener, en cosas tan serias como la salud, profesionales que no dependan de un color político para una gestión? Sí, yo creo que ese es un tema también importante. Y que, perdóname, ¿qué pasó con todos los directores, con toda la gente capacitada por área? Cuando cambió el gobierno, ¿todos se fueron? Prácticamente todos. Quedan algunos directores de hospitales. Por ejemplo, yo le voy a decir un ejemplo. En la línea noroeste, hubo una muchacha, una directora de hospital, que es sobrina de la actual gobernadora de Montecristi. Esa muchacha llegó, todo el mundo sabe que era el PRM. Pero siempre llegó con una especialidad de España en gestión hospitalaria. ¿Cómo yo no lo iba a nombrar? En un lugar que tú no vas a encontrar una profesional de ese. A mí no me importó que fuera del PRM. Claro que no. Y está ahí ella, dirige el hospital. Es una buena profesional y una profesional que ha hecho su trabajo importante. Y así pasaron. Pues nosotros hemos formado. En la gestión pasada se formaron muchísimas personas en gestión hospitalaria. Pero ustedes saben cómo es la política. Esas personas prácticamente quedan muy pocas. Yo diría que dos o tres a nivel nacional. Entonces, ese es un tema pendiente. El tema de cómo nosotros vamos a crear una masa crítica. Pues también es un tema. Los partidos políticos no capacitan. El personal señor, el sector salud, como yo digo, es complejísimo. Eso no puede ser que tú pongas a una persona porque simplemente porque sea médico a dirigir un hospital. Eso no vale. No es que no sea importante, pero es que no vale. Hay que ser un buen gerente. Claro que sí. Porque es un tema gerencial. Un médico está para qué? Para hacer cirugía, para consulta, pero no necesariamente tiene el expertise. Para dirigir una institución que maneja 300 millones de pesos, 800 millones de pesos en un año, que tiene 400 empleados. O sea, hay una dinámica distinta a lo que es la gestión clínica. Yo me preguntaba si el gobierno del PRM entrando, manejó con mucho éxito el COVID. ¿Qué pasó con el dengue? O sea, como que porque era el mismo personal. Sí. No, mira, el éxito del 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 COVID, que yo creo que ha sido que fue exitoso en ambas gestiones, pero hay que ver qué hubiese pasado si no tenemos vacunas. Qué hubiese pasado? Porque recuerden, señores, que no lo tuvimos antes de la aparición de la vacuna, tuvimos entre agosto y diciembre, tuvimos casos, en muchos casos, aquí en este país de COVID. O sea, y aquí hubo las, recuerden que las medidas más extremas tuvieron que tomarse en ese periodo. Nosotros tuvimos en diciembre de 2020, tuvimos un toque de queda que comenzó a la 12 del mediodía. Ustedes recuerdan. Y yo, toda esa medida yo la apoyé. O sea, no es una crítica que estoy haciendo. Lo que quiero decir es que la vacuna ayudó bastante a que superáramos más rápido. Y yo creo que ahí el gobierno fue bastante efectivo porque fue rápido en conseguir la vacuna. Recuerden que el presidente había dicho que no quería ningún tipo de negocio estratégico con China, pero finalmente tuvimos que aceptar la vacuna de China, que fue la primera vez que llegaron a Sinovac. Y eso yo creo que ayudó muchísimo. Echanel, antes de irnos, para hablar del futuro, teniéndote como diputado en el Congreso, ¿qué propuesta tú llevas ya que viene de esta área? Qué bueno, importante. Miren, yo, como es entendible, mi propuesta tiene que ver mucho con el tema de salud y seguridad social. Ustedes saben que ahora mismo hay dos proyectos. Hay un proyecto que está en una comisión bicameral del Congreso que trata de modificar la ley de seguridad social que tiene más de 20 años ya. Esa comisión bicameral rindió un informe, pero ese informe no fue muy favorable a diferentes sectores. El presidente de la República también tiene una propuesta que trabajó en el Consejo Económico y Social, de la cual nosotros formamos parte. Es probable que en la próxima legislatura también se discute. Entonces yo creo que ese es un tema importante. Hay dos temas que para mí son claves. Uno es el tema de medicamentos de alto costo. Ustedes saben que hay un programa que, por cierto, ha sido cuestionado en los últimos meses, de programa de alto costo, pero ese programa no tiene un marco legal. Es decir, ese programa depende de la voluntad de quien esté ahí en el Ministerio de Salud Pública. Entonces nuestra idea es crear un fondo, como existe en otros países, que se llama un fondo de enfermedades catastróficas o enfermedades de alto costo que permita institucionalizar ya ese programa y que no esté sujeto a los vaivenes de la persona que dirige la institución. Y un tema importantísimo que yo tenía la idea, pero ahora recorriendo los barrios me doy cuenta que es un tema mucho más grave de lo que uno pensaba y es que nosotros tenemos una ley de cuidados, como existe en otros países. ¿Qué es una ley de cuidados? Nosotros tenemos, y tú vas en la población, a los barrios, personas que no se insertan en el mercado laboral porque tienen que casar en la casa cuidando a una persona que tiene una discapacidad severa o una discapacidad o una enfermedad grave o por vejez. Entonces, en otros países lo que se estila de crear una ley, lo que se llama hay que cuidar al cuidador, donde el Estado le provee a esa persona una ayuda que puede hacer a través de los programas sociales para que esa persona que ya no se puede sentar en el programa, en los programas en el mercado laboral, pueda quedarse cuidando a esa casa, esa persona y que el Estado le provea recursos, medicamentos, recursos para que pueda cuidar. Genial ese proyecto. Es una ley de cuidados que yo tengo, que es una obsesión que yo tengo con ese proyecto. Pero, Yanel, te felicito. De cada 10 gente que yo conozco, una tiene una condición así. O de un abuelo o de un hijo con una situación catastrófica. Así mismo, así es. O sea, que te felicito. Yo no había oído esa propuesta nunca. Y eso tiene que ver mucho con, afecta al mercado laboral, afecta a la familia en el sentido general, porque afecta a los ingresos, afecta a la salud mental inclusive, porque es un drama. Entonces, yo creo que eso es importante. Eso te iba a decir, doctor, porque el que cuida también tiene un tema de carga emocional. De carga emocional, de desgaste enorme, claro. ¿Y esto implicaría un apoyo económico puntual? ¿Está considerado de cuánto? Mira, de hecho, el gobierno al principio lanzó una experiencia piloto en Azoa, pero no arrancó, se quedó solamente en el anuncio. No arrancó. Yo creo que con los mismos programas sociales eso se puede potencializar, pero también nosotros estamos abocados a una reforma fiscal, que el gobierno ha dicho que yo creo que de ahí hay que priorizar eso, porque ese es un tema, señores, crítico en la sociedad dominicana. Y todos tenemos a alguien relacionado. Claro que sí. Chanel Rosa Chupani es un lujo tenerte con nosotros, será un lujo tenerte en el Congreso, independientemente de los colores de cada quien, este es el tipo de perfiles que debemos apoyar, servidor público, un hombre honesto, pasó por las funciones que pasó, y ya ustedes han visto. Y no se manchó. Así mismo. Cruzó pobre lodo y no se lodó. Muchas gracias, muchas gracias, Chanel. Ya ustedes saben, más cerca vienes por aquí, ¿verdad? Más cerca de las elecciones. Y gracias a ustedes por su sintonía. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!